Todos, la verdad que muy contentos de poder estar celebrando esta tarde en familia en la delegación de Villa Jardín de Reyes, nos encontramos celebrando esta vigésima octava edición de la Cerenata a Reyes. Muy contentos, acompañados por todas las familias de la zona, nos visitaron muchas familias de otras provincias y también tenemos visitantes de Bolivia. Así que la verdad que muy contentos de poder cautivar a todas las familias y darles este merecido evento. Bueno, estamos con la organización de lo que es el escenario, con distintos grupos musicales y también a través de la Dirección de Políticas Socioculturales con Arte en Mi Barrio, está la Biblioteca Murillo de acá de la Delegación Municipal también haciendo actividades para los chicos. Así que bueno, y el Intendente también con algunos sorteos y luego ya tendremos al Grupo de Pachazos Solidarios y la Bajada de los Reyes Magos. La verdad que como siempre es súper positivo, mucha colaboración de la gente, como bien dijo Alejandra, hemos recibido muchas donaciones con alimentos no perecederos y la concurrencia de toda la gente vecina que todos los años nos acompañan. Esta es la edición número 28 y esperamos seguir teniendo muchas más ediciones. Las donaciones siempre las destinamos a comedores infantiles, a instituciones de la zona y bueno, cada festival que vamos haciendo vamos destinando a distintas asociaciones, fundaciones, comedores y demás, siempre de la zona. Simplemente que los esperamos en las distintas actividades que tenemos dentro de Villa Jardín de Reyes, ya este verano los esperamos con la colonia de vacaciones, la Olimpiada y ya nos estamos preparando para lo que es el tradicional juez de comadres. ¡Gracias!